Acá hay una mala leche, ¿no? La persona es una colaboradora antigua. Alrededor del incidente, por haber contratado tú a una persona cercana, que no tenía aparentemente las calificaciones, o sea, ¿qué explicación tienes que dar? ¿Por qué te ha pasado eso a ti también, Rómulo? No, no, no. Acá hay una mala leche, ¿no? La persona es una colaboradora antigua. Trabajamos juntos desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ella ha trabajado muchos años, muy conocida en el mundo minero, es una dama muy respetable. Ayer han sacado ya comunicados las damas hoy de tu espaldo. No, no. Acá realmente hay... O sea, no es que tú tienes una relación personal con ella y que en partir de eso tú has visto cómo la metes a... No, no, no. Absolutamente nada. Eso realmente ya está saliendo a la luz, eso también, ¿no? No, no. En eso sí, Nicolás, por favor, no. No, Rómulo. O sea, no, no. El tema es este, ¿no? Es que a mí se me ocurre por fastidiarte, porque lo último que quisiera estar hablando contigo es esto, porque creo que hay temas que son trascendentes para la vida nacional hoy y que en el puesto que tú estás, lo que se haga o se deje de hacer o va a ser determinante, pero es inevitable cuando tienes al frente al Congreso que están planteando incluso un voto de censura y tu salida del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, pero creo que no hay que naufragar en pequeñas cosas, ¿no? Las cosas más trascendentes son las que tenemos que hacer nosotros, al menos tú me conoces algo. Como técnico, yo siempre he promovido proyectos, lo sigo haciendo. Ahora como ministro, yo quisiera empezar diciendo que agradecemos o reconocemos al Congreso por el voto de confianza y ahora hay que responder a ese voto de confianza con mucho más trabajo, ¿no? Muchos más resultados, que es lo que nos queda. Ya, pero cerremos el círculo de esta contratación, porque lo que se señala en el Congreso es que los procedimientos para esta contratación fueron irregulares. ¿Tú aceptas eso, no es cierto o no? No, no, no. Ni siquiera es contratación, es una orden de servicio. Orden de servicio, claro. Y limitado también, ¿no? Por un 100 días, por ese monto que se habló, o sea, todo está dentro de lo legal. Ahora, claro, pero lo que dicen es que una orden de servicio por 40 mil soles a una persona que no tiene acreditados en su NEDU. Pero son de 100 días, 100 días, entregables con productos, ¿no? 5 productos entregables, más o menos que sale a 8 mil soles por producto entregable cada 20 días, ¿no? Y la verdad es que yo mismo me siento mortificado. Ella es muy conocida en la minería, ¿no? ¿Y cuál era su función? O sea, ¿qué era lo que ella tenía que hacer? Porque acá se plantea un tema, Rómulo. Cada vez que entra un nuevo ministro, un ministerio, con eso del 5% del personal de confianza, saca a los que puso el ministro anterior, pone a los suyos, y empieza un disparo de contratación de consultorías y de... ¿no? No, 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 nada de eso. El tema es que me facilita las cosas para mi trabajo, ¿no? Y es una asistenta que ha trabajado, como te digo, desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ¿no? O sea, que conoce la minería, conoce su tema. Es una... más... no ha concluido sus estudios, pero tiene más de 20 años de experiencia. O sea, el desempeño es excelente, ¿no? No.